Sonando fuerte en la esquina En tu voz El brillo de la noche que empieza Golpeando fuerte en tus pies la canción Ahora escucha la voz Ya es hora que Enciendes tu radio Tu radio, tu radio Enciende tu radio Enciende tu radio Sonar la música en tu mente Déjate llevar hasta el sol Puedes sentir lo que suena fuerte Es tu color Deja que el ritmo te lleve No puedes dejar de bailar Vamos a liberar mi mente Soñar despierto Que esto no pare No pare Suena fuerte lo que sientes La pierna hace tiempo Baby Esta es ya la fuerza De la música ¡Viva la música! ¡Viva la música! ¡Viva la música! Comenzando unirado Puebla en el barrio No dejes, por favor, de bailar Cuando tengo esta criatura Que ahora escucha la voz Ya es hora que Encienas tu radio Piensen de tu radio Piensen de tu radio Sonar la música en tu mente En tu mente Déjate llevar hasta el sol Cuando puedes sentir Lo que suena fuerte Es tu color Deja que el ritmo te lleve No puedes dejar de bailar Vas a liberar mi mente Soñar despierto Que esto no pare No pare No pare Suena fuerte lo que sientes Corriendo hace tiempo, baby Está echada por ser La música en el sur Mucha emoción Sí Decíbelo lo que es que te bailes Salta el pita Salta el pita Ya lo sé Ya lo sé Muy bien Cómo voy a hacer Para estar Otra vez en el lugar de exato Buscaré Y en el cielo Una estrella más Puede ser Necesario Cállate a tu cara Bien Bien